La carrera por acabar con los últimos territorios independientes del Califato Yafar prosiguió en el año 1001, fecha en la que Sisay II aprovechó para iniciar la guerra por Aloddia. En dicha campaña participó el mismo rey en persona con su mano derecha, Iskinder, que era conocido como el Empalador, por las atrocidades que cometía sobre sus enemigos. La guerra se alargó más de lo previsto ante la negativa del conde Rahat de rendir vasallaje a Sisay una vez fue situado al frente de Aloddia. La victoria en la guerra fortaleció la relación entre Sisay e Iskinder y le permitió seguir con su ascenso en la escala social, alcanzando años después el control de un ducado. La tensión entre el Califato y la casa de Asab no hizo más que intensificarse en los siguientes años. Fruto de ello, Sisay II rechazó participar en más guerras del lado del Califa y la distancia entre ambos reinos se hizo cada vez mayor. A su vez Afar inició la última ofensiva sobre territorio de la Abyssinia Miafista, conquistando a Sosa. Con los gobernantes miafistas eliminados del tablero, Sisay cumplió uno de los sueños de sus antepasados, unir al león de Abyssinia con la media luna del Islam. Así, Asab se convirtió en la nueva casa que gobernó el reino, dotándolo de unas dimensiones históricas. Mientras tanto, el imperio árabe comenzaba una serie de guerras contra los yacidíes asentados en Persia, que acabarían desplazando hacia el este a los seguidores de esta religión, así como a sus gobernantes. También iniciaron la recuperación de Jerusalén, en la que se enfrentaron con éxito a multitud de reinos cristianos. La casa Abasib vivía durante aquellos años un esplendor sin igual que se consolidaría durante los siguientes años. Los Omeyas, por su parte, vivían un periodo de decadencia. La independencia de Al-Andalus y las sucesivas guerras contra Asturias y Aquitania, dejaron a la dinastía en una situación muy delicada que se prolongaría y acentuaría durante las siguientes décadas. En el año 1015, el reino islámico de Abyssinia también tuvo que hacer frente a problemas internos. Las desavenencias dentro de la casa de Asab, entre el duque de Blemjia y Sisay II, se tradujeron en el intento de captura del primero y la rebelión del segundo. La guerra civil duró dos años y finalizó con la muerte del duque Getachéu y la sustitución por Negus, un noble de la misma casa más cercano a Sisay II, que inmediatamente cerró el conflicto y juró fidelidad a su monarca. Después de este conflicto, Abyssinia disfrutó de siete años de paz. Siete años de paz, donde Asisay comenzó a conocérsele como el constructor, fruto de todas las obras de infraestructuras, construcción de cuarteles y de mezquitas que realizó durante su reinado. La paz fue interrumpida en el año 1024, a consecuencia de la materialización de las tensiones con el califato. Por aquel entonces, había aumentado sus territorios en Persia y conformaba de lejos el mayor imperio en su época. Esto era intolerable para la cristiandad, que en el 1022, encabezada por el papa, inició una cruzada para recuperar Jerusalén. Mientras los ejércitos del califa, Dulaf II, combatían a los cristianos, Sisay II trató de aprovechar la ocasión para incrementar sus posesiones y debilitar a su rival. La operación se saldó con la conquista de Saná y el asedio de Asir. No obstante, las fuerzas de Dulaf II consiguieron victorias importantes en Jerusalén y destinaron a una buena parte de las tropas experimentada para hacer frente a sus hermanos de religión. Así, las fuerzas de Abyssinia fueron derrotadas en el año 1026 en la batalla de Camarán, donde el mismo Sisay tuvo que comprometerse a abandonar territorio abasid con los supervivientes. No obstante, esto no selló la paz ni un cambio en las relaciones con el imperio árabe. Seis años después, las fronteras del mismo seguían aumentando y esta vez sus esfuerzos se centraron en la subyugación del sultán de Egipto, cuyo reino había perdido hace décadas su esplendor, quedándole tan solo unas cuantas posesiones en Libia. Sisay II, que había fortalecido vínculos con el sultán, intervino para evitar que el califa cumpliera sus planes expansivos. A pesar de algunos éxitos iniciales, la superioridad del imperio árabe fue abrumadora y Abyssinia sufrió severas derrotas en el sur, que unidas a la conquista de Trípoli, sellaron la paz favorable para el califa. Sin embargo, no todo fueron facilidades para el todopoderoso imperio abasid. Aprovechando la guerra, estalló una revuelta para deponer al califa Dulaz III, y el imperio bizantino trató de recuperar algunas de sus posesiones perdidas. La multitud de frentes no debilitó ni un ápice la respuesta, y una tras otra las guerras fueron ganadas, aunque llevó cinco años pacificar por completo todos los territorios. La casa de Asab, tras intentar infructuosamente ocupar algunos de los territorios de la revuelta, una vez ésta fue derrotada, volvía a encontrarse rodeada por el imperio árabe. El ya anciano Sisay II dedicó sus últimos años a mejorar las infraestructuras de sus dominios, con un énfasis especial en las defensas. Durante los siguientes años, la incertidumbre y el miedo dominarían a la dinastía, ofreciendo un periodo de tensa paz.